Hola, ¿qué tal? Estamos acá en una nueva semana política en el Mostrador Televisión, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, primera universidad acreditada en investigación y líder de investigación. Hoy nos está Federico con resaca post-18, así que junto a Iván Weisman, como siempre, nos acompaña Marcela Ríos, ella pertínense al PNUD, investigadora, socióloga, posgraduada, con PISD, todas las cosas del mundo académico, y invitamos a Marcela para conversar y profundizar en algo que ya habíamos hablado la semana pasada y que tiene que ver con esta encuesta sobre la salud, la democracia, que hicieron ustedes, que era muy impactante, pero además muy armónica con otros resultados que están en el ambiente, encuestas fragmentadas, desafecciones de las instituciones, proyección de participaciones en las elecciones, etc. Hay como una consistencia de números que te hablan de un proceso complejo que está viviendo la sociedad chilena. Sí, yo creo que una de las cosas que nosotros planteamos justamente es que la encuesta ratifica mucho tanto de las cosas que nosotros veníamos viendo, esta es la cuarta versión, tanto con el informe de auditoría de la democracia que publicamos en el 2014, como el último informe de desarrollo humano, pero también con hartas otras estudios más académicos, digamos, con temas que se están produciendo en las universidades, como también otras encuestas de opinión, en el sentido que se ratifican estas tendencias que tienen que ver con problemas de desafección, o sea, aumenta sistemáticamente la falta de identificación de las personas con los partidos, con las instituciones formales de la democracia representativa, también con esta sensación, digamos, una crítica y una marcada, digamos, evidencia de falta de conexión entre élites y ciudadanía en el tema de representación, hay un claro cuestionamiento que además nosotros tenemos además datos no solo de encuestas de opinión, sino que también de prácticas, o sea, por ejemplo, la baja en participación electoral se mueve en la misma tendencia que las opiniones, o sea, estas no son solo opiniones que uno las podría mirar aisladamente, sino que también tenemos alta evidencia sobre prácticas de las personas. Y por último, algo que es más reciente, que se instala fuertemente el tema de la corrupción en el debate público como una preocupación muy importante y que la gente cada vez más asocia el tema de la corrupción con su malestar respecto del funcionamiento de la democracia. O sea, la corrupción es un factor acelerador de esta desafección que venía expresándose ya desde fines de los 90, ¿no?, respecto del sistema político y del discurso de la élite a nivel masivo. ¿Eso podría leerse así? Sí, porque nosotros vemos muchos de los temas que nosotros abordamos, que las tendencias eran súper claras en el sentido de que venían bajando así, tú podías mirar los gráficos así, ver tres, cuatro, cinco puntos cada vez, cada mesión, cada dos años. En la mayoría de los temas, una tendencia estable y, como decíamos antes, muy consistente con otras investigaciones. Entonces, eso, por lo general en ciencias sociales, cuando tú tienes distintos instrumentos que te arrojan el mismo resultado, ya empezamos a decir, tiene evidencia robusta. Que es un fenómeno de... Claro, porque lo estás comprobando. Pero lo que sí pasa en esta última medición, que pasaron como tres años, cuatro años de la última medición, es que se pega un salto. En esa tendencia que tú venías así, hay una caída abrupta y en algunos temas hay saltos de 30 puntos porcentuales, de 20 puntos porcentuales. Nosotros lo que vemos al mirar los datos es que ese salto está muy asociado a los temas, a la emergencia de la preocupación por la corrupción. Si bien el malestar estaba antes, la relación, digamos, la lejanía con las instituciones venía de antes, hoy día la corrupción tiende a profundizarla, o sea, la preocupación por la corrupción tiende a profundizarla. Y también pareciera que uno lo que está viendo es que las personas están tomando la corrupción como la explicación del malestar. Porque antes, ya por ejemplo, por dar un ejemplo, el nivel de confianza de los partidos en el 2008 era de 6%, y hoy día es de 5%, o sea, prácticamente lo mismo. Ya estaban muy, muy, muy abajo. Pero hoy día cuando tú les preguntas a las personas por qué no confía en los partidos, la explicación es por la corrupción. Siendo que eso, y ahí lo que pareciera es como que se transforma esto en como una explicación expós de algo, de un proceso más estructural que se venía produciendo de antes. Ustedes hacen el estudio también paralelo con la región, con el mundo, porque lo estamos comenzando con Mirko, que esto, obviamente Chile tiene su propia versión, pero esto parece que es un proceso que las democracias occidentales están todas sufriendo. Y encima fue como el tema principal, por lo menos el primer día de la Asamblea de las Naciones Unidas, fue un tema que dominó los principales discursos, que hay una disatisfacción, en la verdad, tremenda, desafección tremenda entre un porcentaje, una minoría grande o una mayoría que no se siente que se ha beneficiado por los cambios que ha venido experimentando en el mundo los últimos 20 años. Y en Chile, bueno, en Chile tiene su propia versión, pero no es una cosa aislada. Entiendo, yo me acuerdo cuando salieron los datos, en América Latina, que venimos saliendo, no, no venimos saliendo desde hace 30 años, pero que vivimos procesos grandes de dictaduras y que se vendió la democracia como la panacea de que iba a solucionar todos los problemas. Hay un montón de gente que no se siente que le ha solucionado nada, o muy poco. Sí. Mira, acá hay claramente tendencias globales y regionales. O sea, el cuestionamiento y la insatisfacción con la democracia representativa es un fenómeno global de nuestros tiempos, claramente, pero que tiene connotaciones distintas y dimensiones distintas. La falta, por ejemplo, la baja en participación electoral no es un fenómeno mundial. No en todos los países del mundo está bajando la cantidad de gente que vota. En muchos países el malestar con la democracia representativa se está reduciendo en aumento en la participación electoral porque hay un movimiento por cambiar quienes están en el poder. Entonces, por ejemplo, nosotros en el 2014 veíamos que Chile estaba dentro de los cuatro países donde más había bajado la participación electoral en el mundo. En América Latina, si tú ves, por ejemplo, ese dato, también no hay una tendencia igual. Hay muchos países, por ejemplo, en Bolivia, ha venido aumentando la participación electoral inversamente a las chilenas. O sea, en el mismo tiempo que nosotros perdemos 35 puntos porcentuales, ellos aumentan como 36. ¿Y también es voluntario? ¿Ah? ¿También es voluntario en Bolivia? Sí, también es voluntario. Cuando tú separas incluso voluntario con obligatorio, en otros países con voto voluntario como Colombia, no todos los países están bajando de la misma manera. Y hay muchos países, por ejemplo, en la región que han tenido una... están en una situación totalmente distinta. Por ejemplo, si tú ves Uruguay, en Uruguay los niveles de identificación con los partidos han aumentado, los niveles de confianza del Congreso y los partidos, o sea, no están en el... no son el promedio chileno. Ellos están aumentando, están por sobre la región. ¿Qué han hecho esos países que uno podría decir que hay una diferencia que no estamos haciendo? Claro, entonces el punto es que efectivamente hay temas, o sea, y volviendo al punto, hay una discusión mundial que cuestiona la forma tradicional de democracia representativa y en muchos países están los ciudadanos cada vez más también por, digamos, cómo se han transformado nuestras sociedades y lo que es el Internet y la información permanente que tienen los ciudadanos. Que tú vayas a votar y después, seis años después, te vengan a preguntar de nuevo. O sea, cada vez más los ciudadanos quieren otro tipo de relación, no quieren tener más involucramiento, más seguido, muchas democracias que funcionan bien. El cuestionamiento de la democracia representativa es por más participación, no por quedarme en la casa necesariamente, ¿no? Entonces... Ni porque haya un dictador. Exacto. Porque eso también algunas... Y no necesariamente por regresiones. Ahora, entonces sí, 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 lo que nosotros vemos en Chile es algo que tiene alguna dimensión común, pero tiene una cosa muy endógena, o sea, tiene una cosa muy de nosotros, que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra evolución. Y ahí nosotros lo que hemos planteado, por ejemplo, en el informe de democracia del 2014 es que hay por una parte un diseño institucional, las normas, digamos, que teníamos para regular la democracia, que fueron diseñadas en el periodo de la dictadura, eran normas que han contribuido fuertemente a debilitar el sistema de partidos, a cuestionar la política, a desincentivar la participación. O sea, si uno mira el sistema anacrónico de inscripción y voto obligatorio, primero inscripción voluntaria y después el voto obligatorio, era un súper mal sistema y esperamos 20 años para cambiarlo, digamos, siendo que tú podrías haber cambiado eso mismo. Sistema binominal cuestionado por sus efectos distorsionadores de la representación porque no era competitivo, etc. Nos demoramos 20 años cambiando. La ley de partidos era una ley totalmente anacrónica que dejaba a los partidos con cero facultades para hacer nada más que no fuera a competir en elecciones. O sea, teníamos un conjunto de reglas del juego durante largo tiempo que no contribuían en nada a mejorar la democracia. Y eso además con prácticas de los partidos que creo que además no contribuían en nada a contrarrestar esas reglas. Pero una de las cosas más llamativas tiene que ver con que justamente la élite, los grupos que son cuestionados a nivel de estos estudios, tienen la visión más positiva y son nostálgicos de ese periodo. En ese momento el país estaba bien. En ese momento el país crecía. En ese momento nosotros éramos todos amigos, todos nos entendíamos. Nadie se decía las cosas con el tono que se dice hoy día. Entonces, porque además te vendían que, con prensa, todos sus defectos, era la mejor transición que había habido en América Latina y era un ejemplo mundial. Casi como un caso de estudio para una universidad. Bueno, claro, pero valóricamente positivo. Entonces había que cuidar la cosa como estaba y ojo, cambiarle nada. Porque era muy complejo. Entonces hoy día la mirada es, la manera de arreglar esto es volviendo a esos acuerdos, a los consensos, a la lógica popular. A eso se reúnen los partidos como sistema de poder, de transacción entre ellos mismos, alejado de que supuestamente tienes que representar. ¿Hacia dónde nos debería conducir ese álbum o de sordos? Porque son dos mundos que no se escuchan. Y además que yo le puedo soparar eso que hay una visión también que no solamente no es tan ideológica, pero que dice que esta desafección es una desafección por, en un momento creo que Piñera la llamó, la crisis del éxito, ¿no? Carlos Peña la tomó. Carlos Peña le ha dado un relato un poco más coherente, pero que dice que si uno mira los números, obviamente el tema de la desigualdad caló fuerte en Chile, y el tema de la educación y el tema de la salud, pero si uno mira los temas más macro, hay un montón de gente que cualitativamente su vida es mejor lo que era antes, pero para eso eso es un piso, no es suficiente. Quieren un montón de otras cosas. Entonces, también ese es un factor que cuando los sociólogos, los sociólogas lo miran, dicen, bueno, acá hay algo que no cuadra. Y también, y si vamos más al análisis micro, claro, le preguntan a usted, ¿le gusta? Sí, mi banco me encanta, pero los bancos los odio. Mi pega, sí, sé que mi jefe es súper bueno, los empresarios todos malos. Entonces, y sé que también eso no es una cosa endémica de Chile. He leído que hay estudios que pasan lo mismo en un montón de otras sociedades que cuestionan al nivel macro, pero cuando viene lo de ellos dicen, no, lo mío está bien. Sí, yo creo que esa imagen que se construye en las élites respecto del proceso de transición, primero, no es muy consistente con la mirada desde el mundo académico. O sea, desde muy temprano la transición chilena, desde la ciencia política, mundial, digamos, en Estados Unidos, afuera, y también desde acá mismo, desde el mundo académico, desde el principio se decía que esta era una transición que tenía múltiples problemas, que había generado externalidades negativas en términos de la democracia, por ejemplo, los bajos niveles de participación, o sea, los enclaves autoritarios, no sé si uno lee lo que escribía Manuel Antonio Garretón durante los 90, o sea, no es como que hoy día nos hemos enterado de los problemas que teníamos, digamos, había mucha información y mucho análisis que llamaba la atención a que una de las particularidades que tenía el caso chileno era haberse mantenido la institucionalidad diseñada por un régimen dictatorial, digamos, sin que eso haya sido refrendado, legitimado en un proceso democrático. Eso no es común, digamos, en ninguno de otros países de América Latina ocurre aquello. Y yo creo que toda esta hipótesis, digamos, que es como de columnas de opinión, digamos, de los periodos respecto de que esto es una crisis de expectativa, tampoco se condice mucho con la evidencia internacional en el sentido de que tú, volviendo a los ejemplos de muchos otros países, tú ves que hay países que se han empobrecido, primero que en toda América Latina han mejorado las condiciones respecto a los 20 años en general, digamos, se ha disminuido. Pero, o sea, los margens, o sea, yo no quiero defender, pero los margens, si hemos mirado el número, los margens son como 7.000 a 1. Sí, sí, pero... O sea, el único país en el mundo que ha cortado la brecha que usa la Nación Unida, los Estados Unidos, en los últimos 35 años, fue Chile. No, Brasil, Brasil ha tenido un efecto, por ejemplo... Está bien, Brasil, estamos sacando, compartimos manzanas con manzanas. Esa cifra que es la que usa la Nación Unida, que es acortar la brecha promedio de un país de ingreso medio con Estados Unidos, el único que la ha disminuido fue Chile. No, no, no es el único. No, porque nosotros desde Naciones Unidas tenemos un conjunto de indicadores, usamos el índice de desarrollo humano, el ingreso per cápita, la reducción de la pobreza, y si tú miras los análisis, digamos, de la Cepal, por ejemplo, en estas materias, hay un conjunto de países en nuestra región, que sobre todo la decapasada, eso es una tendencia que se está un poco revirtiendo hoy día, digamos, el último informe regional del PNUD llama la atención sobre este tema, que podemos tener un proceso de reversión, digamos, en los logros, pero hay un conjunto de países que logran disminuciones súper importantes de la pobreza, Brasil, por ejemplo, que logran aumentar el ingreso per cápita, y que además en algunos casos, como el caso brasileño, se había reducido también levemente la desigualdad que en nuestras regiones de las más altas del mundo. Como región y como país seguimos teniendo, digamos, los niveles de desigualdad más altos. Entonces, tú también ves que hay países que tienen situaciones socioeconómicas macro, con estos indicadores que son súper limitados, porque no nos miden todas las dimensiones de la vida de las personas, donde efectivamente nuestro país está bien, igual que otros países, y le ha ido bien. Ahora, no en todos los países que les ha ido bien en términos socioeconómicos existe tal malestar con la política. O sea, entonces, la teoría no puede ser que a todos los países de ingreso medio que les va bien, los ciudadanos quieren más y están descontentos. Claramente tiene que haber algo en particular respecto de la dinámica de ese país que hace que los temas de desigualdad y la forma en que funciona el sistema democrático tienen efectos que son propios. O sea, algunos están asociados a los temas socioeconómicos, pero otros son específicamente de la política. No hay cosas que estos indicadores no observan o no ven, porque están pensados para ver solo una parte de la realidad. No hay un problema epistémico en la teoría social también, de decir que la realidad es medible vía números. O sea, el número pasa a ser la realidad, la realidad misma, según sucedián. El número está bien, la realidad está mal. Bueno, por eso te estoy hablando, no será el momento de replantearse la idea de que podemos cuantificar la vida social, la vida política, el Estado humano, la forma de interrelacionarnos, la aplicación del poder. No será algo más profundo que está pasando que tiene que ver con que hemos elaborado grandes teorías para los grandes y hemos dejado de lado lo pequeño, lo particular. Pero el país no puede hacer una política pública sin tener algún tipo de datos, si no está inventando. Sí, pero el dato como un referente. Por eso. Y la política pública aspira a ser la misma de Arica Magallanes, no será muy distinta a la realidad de Calama, de la CETERA. Ah, pero eso es otro tema. Es el mismo tema, porque la Arica juega con una serie de indicadores y se pelean con estos datos y la realidad está diciendo ahí, hay malestar. Pero la idea de la política pública es una construcción también ingenieril de esta idea de la ingeniería social, que la sociedad puede ser administradora vía categoría independiente. Y es el problema de este momento. Yo estoy de acuerdo, pero el otro extremo, y el otro extremo es que es un extremo también... El otro extremo es la política, la política desde los griegos hasta acá. Está bien, pero la política incluso de los griegos está basada en sus políticas públicas o en cierto tipo de data para que sea concreto, porque si no podemos hacer el ejemplo más claro último de Venezuela, que tú le pones una constitución que le da una serie de derechos que son, para todo ser humano, aspiracionalmente, no podía estar en desacuerdo a nivel macro de qué tipo de sociedad, pero sin hacer los recursos para poder sustentar esas políticas públicas, tenía un país que ahora está quebrado. Entonces ese es un extremo. Y el otro extremo era el que había en Chile un neoliberalismo que todo era números. Te voy a enviar a quien piense alguna vez más allá en la economía, porque la dimensión económica es una dimensión muy importante, la dimensión material de la vida, pero hay otras. Entonces hay malestar, lo que están evidenciando los números, es que hay un malestar, necesariamente eso tiene que ver con las condiciones materiales. Por supuesto, pero hacer una política, ella es la que sabe más del tema, pero tratar de completamente ningunear data para hacer políticas públicas, para mí parece irresponsable. Y a ti, para ti, tú lo minimizas, como que esto es un dato y el resto es un dato. Yo creo que hemos vivido esa mirada como un cáncer que se ha expandido a todo y hay que darle un lugar en la reflexión mucho menor al que ha tenido. O sea, el punto, yo creo que ambos tienen razón en algún sentido, o sea, yo efectivamente y sobre todo en la complejidad del mundo moderno, cada vez más necesitamos tener diagnósticos para poder intervenir y los números sirven para eso. Pero al mismo tiempo, y por ejemplo, desde el sistema de Naciones Unidas nosotros usamos mucho los indicadores para ir midiendo en todo nivel de cosas, la esperanza de vida, mortalidad materna, porcentaje de la población que está bajo la niña pobreza. O sea, tenemos indicadores para medir muchas cosas. Y como decía antes, por ejemplo, el desarrollo humano tiene tres grandes temas, tres grandes variables y en cada una de esas variables un conjunto de indicadores. Y nosotros sabemos perfectamente que eso son una absoluta reducción de la realidad que no de verdad, no muestra lo que significa el desarrollo humano integral. Entonces, lo que estamos haciendo permanentemente es tratar de expandir, mejorar las mediciones, agregarle indicadores. Por ejemplo, cuando tú miras los datos generales de Chile, uno dice, pucha, el índice de desarrollo humano de Chile ha aumentado así. Ahora, cuando tú desagregas por comuna o separas indígenas, no indígenas, o separas hombres y mujeres, o comunas de la Araucanía versus comunas de Itacura, el súper agregado, la media, digamos, es... Pero promes escondes. Entonces, ahí tú escondes una... y que tenemos dentro de un mismo país la desigualdad, lo que significa, porque de repente pensamos que la desigualdad es que alguien gane 25 mil dólares al año y alguien gane 2 mil, 2 mil. Y no es solo eso. Tiene que ver con que no tienes acceso a especialistas de salud, tienes que ver con que no puedes ir al dentista, tiene que ver con el tipo de alimentación a la que tiene, el tipo de vestimenta, el que no hay transporte de calidad. O sea, y tenemos en un mismo país gente que vive en condiciones similares a las que podría vivir en Guatemala, ponte tú, a gente que vive mejor de lo que viven en Suiza. O sea, en el mismo país. Y claro, y es el problema con los indicadores agregados y una de las cosas de lo que nosotros tratamos de hacer permanentemente, primero, llamar la atención a qué significan en concreto los temas de desigualdad. En el plano político, por ejemplo, la desigualdad, una de las cosas que es interesante ver es que cuando tú empiezas a desagregar estos datos generales que están mostrando muchas luces amarillas y rojas de preocupación, es que tenemos diferencias súper importantes, por ejemplo, por estratos socioeconómicos. O sea, la cantidad de personas que hoy día siente que la democracia funciona mal en nuestro país aumentó en cuatro años en 20 puntos porcentuales. Pasamos del 20% que creía que la democracia funcionaba mal a un 40%. Y cuando eso lo desagregas por estratos socioeconómicos, las diferencias son aún mayor. En estratos socioeconómicos bajos, la gente más pobre tiene una insatisfacción o una mala evaluación como del 60% y en los estratos altos es mucho menor, es como el 20%. Hay diferencias entre regiones y Santiago, por ejemplo. Las personas en regiones están más satisfechas con la democracia de lo que están en Santiago. Todos esos temas de las diferencias muestran también que los procesos que estamos viviendo en nuestro país respecto de la política también tienen que ser entendidos como heterogéneos. O sea, no todos los chilenos están en la misma sintonía, no todos tienen la misma vivencia de la democracia y de la política. Y yo creo que uno de lo que ha pasado en los últimos 15 años es que quienes peor evaluación de las instituciones tienen, quienes menos satisfechos se encuentran con la democracia, quienes más lejanos se sienten de los partidos políticos son fundamentalmente los ciudadanos más pobres de las grandes ciudades. Pero eso es lo alto, eso lo que arrojó a Europa, lo que arrojó a Europa, lo que arrojó a Europa. Y lo que ha venido ocurriendo es que quienes estaban en los estratos altos y medios, que estaban bastante satisfechos, ellos van cayendo similar a lo otro. Pero seguimos teniendo unas brechas súper importantes. Entonces, en términos de representación, por ejemplo, lo que nosotros planteamos crecientemente que uno de los problemas que tenemos nosotros hoy día, hace poco había una discusión sobre si teníamos crisis institucional o no, que cada vez que uno dice si hay o no crisis te quedáis pegado en qué es crisis, entonces ahí pasamos a la filosofía y a la epistemología para tratar, bueno, pero qué es una crisis, cuándo empieza una crisis. Pero más allá de esa discusión que es muy importante, uno de los problemas de comprender que es crisis institucional es que, bueno, si las instituciones todas funcionan y funcionan bien, cómo va a haber crisis institucional. Entonces, una de las cosas que tú ves en este momento es que nuestras instituciones funcionan bien y en promedio funcionan bastante mejor que en América Latina. El Estado en Chile, los poderes autónomos funcionan mejor, son más autónomos, el poder judicial, etc. El problema que tenemos, creo yo, es que son unas instituciones que están funcionando desconectadas de la sociedad. Entonces, funcionan súper bien como que en una burbuja aquí, entre ellas. Entonces, por ejemplo, en otros países de América Latina tenemos muy fuerte el problema de que no hay chequeo de poderes. O sea, como que en la dimensión republicana de la democracia no hay autonomía del poder judicial versus el legislativo, no es un contrapeso del ejecutivo. Por ejemplo, en muchos países hay un problema del hiperpresidencialismo con pocos contrapesos y ese hiperpresidencialismo tiene mucho vínculo directo con el pueblo. Mucho apoyo popular, amplio apoyo en las elecciones, harta participación electoral y una relación, digamos, horizontal fuerte, pero sin contrapesos. Y nosotros tenemos, en algún sentido, la situación totalmente inversa. Súper bien, digamos, acá arriba las instituciones, el equilibrio de poderes, los poderes autónomos. El sistema oligárquico. Claro, pero sin la base, ¿me entiendes? Tú sin ese amplio apoyo popular. Y el problema es, ¿cómo logramos reconstruir? Hay gente que dice que el rol que ha adquirido la justicia en los últimos años en Chile, no solo en el tema de las patas políticas, sino en el tema de las demandas a la ISAPRE, en los casos de alimentos medioambientales, ha sustituido un rol que las otras instituciones del Estado chino no han podido solucionar o no han podido encarar, no han podido dar la respuesta. Entonces, la ciudadanía ven en el poder judicial como un encargo, una alternativa. Exacto, en la medida que tú no confías o que no sientes que nadie te representa en términos de tus ideales y tus intereses, entonces tú recurres, obviamente, a quien te pueda defender, ¿no? Y quien te defiende el poder judicial. Eso efectivamente, y en la medida que tendientemente le damos más funciones a los órganos autónomos, también tiene que ver con un diagnóstico en la medida en tanto el sistema de representación no está cumpliendo su rol. Por eso, Marcela, te agradezco. Gracias por venir a explicar. Gracias a ustedes. Muy vigente, van allá las chibuchines, las coyunturas, por supuesto, sí. De hecho, se va a turnar contigo la semana por medio. El rating va a subir, nos vemos. Yo puedo venir a moderar el debate entre ustedes dos. No, pero aquí no hay que escocionar. Aquí nos vamos a pelear con Guante Vox, como José Piñera con Seastín. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias. 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 Gracias.